nos ha llegado, atención, o imágenes de otro ángulo de cámara de seguridad en el accidente de Javier Prado con la señora Melisa González, ahí vamos a ver si podemos mirar, la gente que está en la plataforma televisiva están observando, ese es el vehículo, ok, estamos en la avenida Javier Prado, se puede ver el vehículo perfectamente, y no se ve de desde este lado, aunque sigue siendo el mismo lado, el abogado ha dicho que quiere imágenes del otro lado, sigue siendo el mismo lado, pero no es el mismo ángulo, este es un ángulo anterior, mira, se ve el carro, se ve el carro. Pero no invade completamente, o sea, no es como que invade el carril, ¿no? Es decir, el vehículo que va a la izquierda no está invadiendo completamente el carril central. Es que no se ve o tú ve, yo no veo del otro carril, del otro vehículo no veo absolutamente nada. A ver, pon las imágenes que nos están poniendo en la nueva. Para quienes nos escuchan, lo que nos ha llegado es un nuevo video mucho más nítido. A ver, mira, mira, ¿dónde ves que hay una invasión? ¿Dónde? Ahí está, ok, ok, ah, sí, sí hay una, ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya, pero pierde el control, pero ¿por qué no frena? A ver. ¿Por qué no regresa? Sí se ve que el vehículo, que es un auto, sedán, que está al lado izquierdo, se cierra y aparentemente por lo menos media llanta está en el carril que tiene a la señora González Gaglufi. Pero yo no sé si eso te dé para que pierdas el control del vehículo, porque si te das cuenta, la señora Gaglufi tiene llanta entera en la otra vía. Te das cuenta, mira, retrocede, o sea, ¿cómo te puede afectar media llanta del otro carro en tu carril cuando tú tienes llanta entera en el otro carril? ¿Qué te está cerrando? Sí, pues, no, no. ¿Qué te cierra? ¿Qué te cierra? No, no te cierra, es la impresión que haya tenido. Solo ella lo sabe. Mira, 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 mira. Solo ella lo sabe. Está invadiendo el carril el otro, sí, señor, media llanta. La señora tiene invadido el carril llanta entera el otro carril, lo que significa que las proporciones de distancia entre uno y otro, que es lo que busca guardar los carriles, se mantienen. Yo no veo que le cierre, pero en fin, en fin, yo no veo que le cierre, porque ella está en el otro carril también, invadiendo el otro carril. Vamos a seguir con este y con otros, con otros temas.